¿Qué es la CREA de Eventos? CREA de Eventos es una empresa que se dedica a la organización integral de eventos en la ciudad de Salto. Gracias al trabajo con los técnicos, hemos logrado trabajar sobre debilidades que veíamos que podíamos estar manifestando en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento, y también estamos trabajando sobre una interesante cartera de futuros clientes. De ahora en más, continuaremos recorriendo este trabajo y por ahí si encontramos alguna dificultad o se manifiesta alguna otra necesidad, sabemos que contamos con el equipo técnico del centro aquí en Salto. Les invitamos a que se acerquen al centro de competitividad que funciona aquí en nuestra ciudad. Hay un excelente equipo técnico de gran nivel que los sabrán asesorar sobre diferentes cuestiones vinculadas a esa idea, a ese proyecto o a ese emprendimiento. ¡Gracias!